estos suinos fueron muy importantes en los países donde habitaron para el ser humano, tanto que gran parte de su alimentación se basó en estos y se llegaron a domesticar, hasta el punto de formar una nueva subespecie, los puercos, con estos se formaron razas, pero al mismo tiempo se siguió utilizando a sus parientes más cercanos pero silvestres, cuando llegó la época de la colonia, muchos exploradores se llevaron a estos animales a los nuevos lugares para expandir su civilización y estos animales llegaron a una nueva región gracias al ser humano. originalmente estaban distribuidos en europa y asia, con excepción del norte de rusia, sobre todo siberia por las bajas temperaturas que presenta, también en la naturaleza se encontraban al norte del continente africano, pero como les dije estos animales fueron llevados a otros países y se han convertido en parte de su fauna, llegando a américa, sobre todo al norte, a la porción insular de asia y hasta oceanía.